buenos días como está todo el mundo hoy ojalá que todo el mundo es que se siente bien y que todo el mundo tiene la buena salud hoy nosotros vamos a hacer ejercicio de respiración cuando tu respira este ejercicio tu puedes relajarte y hacer buena energía ok este ejercicio nosotros vamos a hacer dos sonidos uno que es el sonido así y la otra como las abejas así pues con eso respira adentro y salen con la s así con eso los pulmones se hace tú sabes se expande porque tanto tiempo nosotros no respira con mucho como se dice aire tu ves pues vamos a hacer este ejercicio para los pulmones otra vez más respira por adentro y hasta la s ok vamos a hacer la sonido de las ovejas respira para adentro abejas no ovejas abejas respira para adentro primero Heiy произakes esta y ahora la Z bueno por la mañana hace eso después 2 o 3 veces y eso es buena salud porque tu pulmones si tu tienes mucho estrés y tú necesitas relajarte hay otro ejercicio para respirar que es muy bueno para ustedes solamente tú necesitas el dodeo tú cierra este boquete y tú respira acá aguante para cinco segundos 1 2 3 4 5 cierra y con este respira muy bien ahora se mira dentro con este boquete cierra lo aguantó lo abre y respira con este bueno si tú haces eso si cuando tú tienes mucho estrés eso se relajate la sangre se vuelve bueno tiene la energía que tú necesitas y cosas así vamos a hacer esos cinco veces vamos ok cierra un boquete así respira para dentro y aguanta para cinco segundos 1 2 3 4 5 abre con este respira otra vez más ahora con este cierra aguanta y abra acá y hazlo otra vez más respira cierra lo y de este lado esto es una práctica de yoga que con eso se relaja todo la mente está clara y ahora tú sientes más bien ok por la mañana hace las la S y la Z para los pulmones puedes tú sabes como tú dices expand como tú dices expand por la mañana para tú puedas respirar muy bien y si algo está molestando tú tienes muchas cosas en la mente tuyo te necesitas relajes para un para ser relajes relajes para el lado y para ser relajes para la gente relajes para la casa y relajes para la comida para la chica y relajes para la dices Se pierde cada persona Y cuando tú vas para la calle Que pones más cara Con eso, cuídate Adiós